Vamos a bailar Oye Rocío que fue lo que te paso Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque Yo no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo no me gusta peludo Yo le aborrezco peludo Porque Yo no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo le aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Y a gozar Con yo Oye mi mamá me peleé con Rocío Porque Rocío me lo mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo peinaba y también lo besaba Oye Rocío que fue lo que te paso Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque Yo Yo no se usa peludo Yo no me quiere peludo Yo le aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque Yo no se usa peludo Yo no le quiero peludo Yo le aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Peludo no lo quiere, buchi, buchi, buchi Pelado, peludo, pirri, pim, pudo Pelado, peludo, pirri, pim, pudo Pelado, peludo, pirri, pim, pudo Eso Y otra vez Coyote Seguro Y seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos bailando Mujeres solteras, levanten la mano todas las mujeres solteras Eso Coyote Este guayabo que tengo no lo aguanto y ya no puedo tomar un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto y ya no puedo tomar un traguito Será que yo estoy viejito y no puedo tomar tanto Será que yo estoy viejito y ya no puedo tomar tanto Ay, ay, ay Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 ay Al poco rato me siento malo Y con contra negra me saco el ratón Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy chochito Y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo ¡Pochote! Y nos fuimos ¡Urre! ¡Ándale pues!